...de días de las elecciones, bueno, la actividad se intensifica momento a momento y por supuesto con la economía en la agenda, como en pocos momentos había cuenta de la situación que pasa en el mundo en general como consecuencia de la pandemia, pero estratégicamente también aquí en Río Cuarto, una discusión que más o menos orilla lo que hemos planteado como eje que tiene que ver con el presupuesto del año que viene de la municipalidad. Lo vamos a saludar al exdirector del PAMI local, Gonzalo Luján, quien a la vez es integrante de los equipos técnicos de Gabriel Abrile. Luján, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, un gusto saludarlo. Han analizado ustedes profundamente esta herramienta de gestión para el año que viene, que está marcando un norte justamente para lo que es la gestión municipal. Bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, hay una cuestión paradójica en estas circunstancias en la ciudad con la extensión de los mandatos, ¿no? Porque fíjate que coinciden dos momentos. El momento en el que el Ejecutivo Municipal lanza el presupuesto y en el mismo momento lanzan la campaña por la reelección. Si uno mira ambas cosas, deberían coincidir y la verdad que no coinciden. En el lanzamiento de campaña, el actual intendente y candidato a la reelección, ya vamos a nos hablar de futuro y cuando lo dimos con el presupuesto, nos dimos cuenta que era un presupuesto más bien del pasado. ¿Por qué del pasado? Primero, porque no entiende el presente y la enorme crisis en la que estamos atravesando todos los argentinos y particularmente los riocuartenses en esto de empezar a salir de la pandemia. En segundo lugar, porque plantean una alternativa de aumentos de impuestos, que quiero explicárselo bien claramente a la gente, del impuesto inmobiliario, del impuesto a las patentes, en un porcentaje superior al 40%. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros era aumentar los impuestos para pagar qué cosas. Y cuando uno mira la estructura del gasto municipal, se da cuenta que de los 8.500 millones, más de 5.500 millones van destinados al pago de la deuda, al pago de cotreco y al pago de salarios. Y esta idea que plantea el intendente de futuro tiene que basarse también en otras premisas, que es decir siempre la verdad. Yo lo dije en épocas de pandemia, cuando todos decíamos que había transmisión comunitaria y para el gobierno había solo pico de contagios, y ahora que advertimos que vivimos en una ciudad insegura, nos hablan de picos de violencia, y la realidad es que no se puede haber futuro si no somos concretos con la gente y le decimos la verdad. Por otro lado, si advertimos que Río Cuarto es una ciudad insegura, no se entiende cómo la Secretaría de Control y Prevención Ciudadana es una de las secretarías más catigadas en términos presupuestarios. Yo te quiero poner un solo ejemplo, que nos ha pedido Gabriel y que estamos trabajando mucho en eso. Si nosotros solo pudiésemos bajar el stock de deuda a la mitad, o sea, si pudiésemos renegociar la mitad de la deuda que tenemos para el 2021, no solo no haría falta que ningún Río Cuartense vea aumentado sus impuestos, sino que además, más que duplicaríamos los presupuestos en salud, más que se podrían duplicar, por ejemplo, también el presupuesto de obra pública, o podríamos casi triplicar el presupuesto de control y prevención ciudadana. ¿Usted cree que el municipio realmente puede tener otro rol en el tema de la seguridad, lo puede ejercer de otra manera, puede tener otro protagonismo? Primero sí, con una vinculación más concreta con la policía de la provincia de Córdoba, en lo que hace hechos delictivos, pero cuando uno habla de inseguridad, también tiene que valorar otras cuestiones, que hay otro equipo técnico que las está trabajando, tiene que ver también con lo que le pasa a nuestros bomberos voluntarios, tiene que ver también con lo que demora una ambulancia en un accidente en la vía pública. La seguridad como concepto no implica solo un par de patrulleros más y algunas cámaras, significa pensar en una ciudad segura en todos sus términos, y por supuesto que si los bomberos voluntarios siguen haciendo rifas o polladas o paellas para poder pagar la boleta de la luz, no estamos viviendo en una ciudad segura, y eso es parte de los cambios que se vienen, pero para eso hay que cambiar el modo en el que el municipio gasta. Yo te nombré solo algunas partidas, pero la Secretaría Privada del Internet es una secretaría muy chica, pero se gasta más de 15 millones por año, bueno hay gastos que la política tiene que dejar de hacer y poner sus recursos en esas cosas que le cambian la vida a los vecinos. Apostamos a eso, a tener sensatez en cómo recaudamos y sensatez en cómo gastamos, por eso nosotros hablamos más que de futuro de esperanza, la esperanza de tener un nuevo líder con un equipo de gobierno que tenga las agallas de hacer estas transformaciones porque son las que nos hacen falta a todos los riocuartenses, no podemos seguir viviendo en una ciudad que se va apagando de a poco, y no podemos vivir en una ciudad donde los jóvenes advierten que no hay más oportunidades. Bueno, en cada una de esas cosas estamos trabajando, la parte de nuestro trabajo es poder generar esos recursos para que esas políticas se lleven adelante, y por supuesto también nos han pedido que trabajemos en ampliar ese presupuesto de la pública porque con 600 millones de pesos, que es solo el 7% del total de gasto, no le vamos a cambiar la vida en términos de urbanismo a la ciudad, y es mucho lo que hay que hacer allí, así que entre mantenimiento e inversiones, también estamos trabajando para liberar recursos en ese sentido. Bueno, tratando de encarnar los mensajes que solemos recibir, lo que expresa la gente, es decir, básicamente la inquietud es, fueron gobiernos hasta hace 4 años, hoy están proponiendo un cambio radical de tantas cosas, ¿por qué no antes? ¿Por qué se propone así? Siendo que la mayoría han sido funcionarios en aquel momento, es la interpelación, ¿qué más vemos? ¿Cómo se responde a eso? Bueno, son distintos momentos históricos, ¿no? Yo te dije hace un rato, no se puede gobernar, yo lo vengo diciendo hace tiempo, Gabriel también lo viene expresando, no se puede seguir gobernando la ciudad de la misma manera, y eso también tiene que ver con un cambio hacia adentro de nuestra opción política, pero también hay que entender que no se puede seguir gobernando con el manual de siempre después de lo que nos pasó, después de la pandemia, hay cosas que no pueden seguir ocurriendo de la misma manera, y este presupuesto que tanto criticamos nosotros, expresa más de lo mismo. Y la verdad que cuando yo lo vi y después veía lo que proponía el intendente, había algo que no me cerraba, este presupuesto no va a generar ningún tipo de futuro, nos va a dejar entrampados en una lógica del pasado, en una ciudad que empieza a no destacarse por muchas cosas. Yo no quiero ponerme cansador con los números, pero imagínate lo poco que se va a gastar en cultura, en deporte, en muchas cosas que nos pueden permitir desarrollarnos como ciudad, porque los recursos se van para otra parte. Bueno, los tiempos han cambiado, las formas de hacer las cosas también han cambiado, y nosotros hace varios meses que venimos trabajando en poder definitivamente cambiar el rol del Estado Municipal, que a veces, mirá, cuando estuvo muchos días cerrado, nadie advertía que estaba la Municipalidad cerrada. Bueno, eso es porque hay que pensar en una Municipalidad nueva, que acompañe al vecino, que le dé soluciones, que lo apoye, que lo sostenga, algo que va a hacer mucha falta después de esta crisis que estamos empezando a vivir, y que seguramente nos va a acompañar un tiempo. Posero Luján, integrante de los equipos técnicos de Gabriel Abril, gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes, pedirle a la gente que el 29, por favor, concurran a las 1, no se cambia sin participación, no se mejora sin participación, y que crean que estamos haciendo un esfuerzo todos los partidos políticos de la Junta Electoral, para que todos se sientan cuidados el día de las elecciones, y puedan hacerlo con tranquilidad. Muchas gracias a ustedes por este momento. Que tengan buenas noches.